La bendición Sé que te gusta como lo hago Sé que por mí saca el fajo Le gustan otras pero yo soy un regalo Se vuelve loco cuando me lo trajo Se vuelve loco cuando Se vuelve loco, bloco Se vuelve loco cuando me lo trajo Se vuelve loco cuando Se vuelve loco, bloco Se vuelve loco cuando me lo trajo Ella es puta pero no la pago Yo soy bancana, le invito, no trago Los gitanicos morenos en los proyectos Bailamos reggaeton pero a lo lento Eh, pero a lo lento Bailamos reggaeton pero a lo lento Estuvo con tus gatos y me vine adentro Ay, porque era el momento Me vine adentro Porque era el momento Mira papi, es que yo lo siento La verdad es que a veces yo te miento Mi dinero, mi presencia, mi talento Cuando estoy contigo papi me caliento Ay, papi me caliento Papi, papi me caliento Ay, papi me caliento Cuando estoy contigo papi me caliento Ay, papi, papi me caliento Ay, papi yo te caliento Eh, eh, yo me caliento Tú me tratas como un objeto Sé que te gusta como lo hago Sé que por mí saca el fajo Le gustan otras pero yo soy un regalo Se vuelve loco cuando me lo trajo Mi gené con el chándal de Pelange Y una zorra con más power que los Power Rangers Estamos trayendo en los tiempos de antes Maleante con cadena y amante Siempre estoy sucio pero lo hago elegante Mi joven mi tequila deja brillante Un, dos, tres putas como Ricky Martin Rest in peace, coco, party panties Mis putas pro ya casi ni le dan las caras Le caben tres, lo tienen como una ensaimada La tuya lo intento y acabo mareada Si va contigo por dinero, no por nada Goofy en la calle siempre vas a ser un rookie En el bar que estoy te molestaba el humo de mi cookie Luego que si creepy, que si cook, que si mierda O pondré sus sitios y me encierran Ya no aguantan presión, entran en depresión Yo al final he sido feliz sin lujo ni mansión Pa' de joyas y diamantes solo sin versión Pa' de putas que me quieren cantan mis canciones Ay mami yo me caliento Cuando ese toto yo te lo beso Ey ey yo me caliento Tú me tratas como un objeto ¿Te acuerdas cuando te metí? Enamorado en la calle mami soy un G Todo lo que hablan mierda están detrás de mí Y cuando le doy dice oh yo Mami soy un cerdo, soy un guarro La cara que pone cuando te agarro La cara que pone cuando te agarro Baby soy un perro, por ti yo lo mato Tra 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 lento Te escupo en la boca y te la meto Tras, tras lento Tú me tratas como un objeto Papi, yo te caliento Conmigo está bien, pero no está contento Quiero sacarte el pobre, date uno euro Quiero que lo sienta como yo lo siento Papi, yo te caliento Conmigo está bien, pero no está contento Quiero sacarte el pobre, date uno euro Quiero que lo sienta como yo lo siento Como yo lo siento Darte uno euro Yo te caliento Yo te caliento Sé que te gusta como lo hago Sé que por mí saca el fajo Le gustan otras, pero yo soy un regalo Se vuelve loco cuando me lo trajo Se vuelve loco cuando Se vuelve loco, loco Se vuelve loco cuando me lo trajo Se vuelve loco cuando Se vuelve loco, loco Se vuelve loco cuando me lo trajo No, no, no No, no, no